Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Spiro Hurtado para hoy viernes 12 de enero de 2024. Recuerden que esta mañana estuvo lloviendo muy poquito acá en esta parte de la ciudad. Refrescó un poco pero eso causó también este fuerte bochorno que tenemos hasta horas de la mañana de este viernes 12 de enero de 2024. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Spiro Hurtado para hoy viernes 12 de enero. El cable operando normalmente, energía normal, acueducto normal, alcantarillado normal, la temperatura muy caliente. Hay posibilidades de lluvias esporádicas en las próximas horas en la tarde, este viernes 12. También estaremos caminando y entregando el calendario 2024 de Siloé, el calendario de poderío negro en Siloé. Recuerden que nuestros negros son los que han sacado la cara por la Comuna 20. Comenzando por los mineros de Marmato que vinieron a poblar este territorio, que lo desarrollaron. Fueron los primeros que le dieron la primera pincelada de lo que hoy es la zona urbana de Santiago de Cali, especialmente de Siloé. Y ahí, en el año de 1968, sale un prospecto, un futbolista de acá de Siloé, Norman Emilio Elbarbi Ortiz. El primer deportista que va a unos olímpicos, va con la Selección Colombia de Fútbol a jugar los olímpicos del 68 en México. Ahora, la negra Jacqueline Rentería, que nació acá en esta parte donde estamos apuntando la cámara. Se ha ganado dos medallas olímpicas en lucha de bronce. Gilmar González y su hermano que acaban de ganar medallas nacionales y también panamericanas. Así que, acá tenemos pues un potencial de nuestros negros. Tenemos el negro Aponino de Carrido, Don Polo, futbolista, director técnico, artista de los Diablos de Siloé. Bueno, y obviamente es el que ha mantenido la tradición de la música antillana en la barriera de Siloé. Hoy es viernes 12 de enero de 2024. Estamos en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espíritu Hortado, que nos dice que no hay ninguna novedad, reiteramos, energía normal, acuduto normal, alcantarillado normal, todo bajo control en cuanto a esta parte de la Comuna 20 de Santiago de Cali. Hay amenaza de lluvia para las próximas horas, las quebradas en su causa natural. Vamos a mostrar la quebrada de Aguarrús, el río Cañoralejo al fondo. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espíritu Hortado, el día de hoy, 12 de enero de 2024. Seguiremos viendo más videos para ustedes el resto de la tarde, de la noche de hoy, viernes 12 de enero. Y con este fuerte calor nos vamos a hacer los ejercicios correspondientes allá en el Parque Venezuela. Los dejamos con el sonido del agua de la quebrada de Aguarrús. Quebrada de Aguarrús que nace precisamente allá arriba, por la Olga. Y la cordillera occidental despejándose lentamente después de la lluvia de esta mañana. Este ha sido el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espíritu Hortado. Que a pesar del calor, a pesar del fuerte sol, ustedes notan las hojas de los natos de plátano moviéndose, esta polisombra verde, estos árboles también se mueven. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espíritu Hortado. Seguiremos viendo más videos para ustedes el resto del día, la tarde y la noche de hoy, viernes 12 de enero de 2024.